Cuenta la historia de una plataforma llamada Facebook que no deja mezclar a los DJs Y ciertos DJs que lo han logrado dicen no ceder el secreto para que los demás lo hagan Pues aquí en este video tutorial te vengo a demostrar los secretos de esa historia Hola que tal como están amigos de Virtual DJ y nuevos suscriptores Hoy en día les traigo información bien importante Para aquellos que realizan sus mezclas en las plataformas como es YouTube o Facebook La más común es Facebook Me puse a investigar realmente, nunca he transmitido en Facebook Pero si tenía más o menos la idea Porque he trabajado mucho acá en lo que se llama YouTube Tengo otro canal de música y si he luchado mucho contra el copyright Y siempre termina ganándome Pero hice una prueba en lo que es Facebook Es para resolver unos problemas Porque en realidad si tú dejas los videos en Facebook También los analizan y te detectan copyright Vamos a enfocar algunos pasos para llevar a cabo este evento El primero sería más o menos Me tomé el tiempo de analizar Que cuán complicado es para el sistema Tanto de Facebook como de otras aplicaciones en reconocer una canción Y hice la prueba esta de Shazam Como sabemos Shazam es una de las aplicaciones Con una amplia gama de reconocimiento Tanto para identificar lo que son la música Películas, anuncios, programas de televisión En tu aparato Él reconoce todo eso Por eso me pareció que es uno de los programas más justos Para ponerlo a prueba En lo que estamos investigando ahora Y bien pues acá Nos podemos dar cuenta Que activamos lo que es la canción Pongo un poco de efecto Pongo el filtro Y la dejamos correr Y vemos que Shazam no responde Lo confundimos Y si da otra canción Pero en realidad no es la que La que nosotros esperábamos ¿Verdad? Así que vemos acá Lo he adelantado 5 5 BPM Aún se escucha bien la canción Ahora vamos a ponerla en la forma original Que sería 128 Y vamos otra vez Vamos a quitarle los 5 BPM 6, 7 que tenía La misma canción Sin efectos La dejamos correr Y tenemos Tenemos las consecuencias ahí Lo reconoce Eso es lo que pasa Porque resulta que Estos programas Están diseñados Para reconocer Y analizar No solamente cuando Reproducimos la música En el momento Sino que A medida que Tú Digamos que dejas La transmisión En Facebook Cada vez que alguien La reproduce El programa Lo vuelve A analizar Por lo tanto Te recomiendo Que cada vez Que termines Escucha bien Cada vez que termines La transmisión En Facebook Elimina La transmisión De lo contrario Te van a bloquear Y no te van a dejar Hacer tus videos En vivos Ok Vamos a continuar Con el siguiente paso Ok El paso número 2 Es Utilizar Las herramientas De Virtual DJ Tanto como Los filtros Como los samplers O cualquier efecto Que tengan ahí Eso lo vamos a utilizar Cada vez Que vamos a Que la canción Por si Da inicio Se utilizan Lo que son Los samplers Como este Para un poquito Confundir El sistema Y porque El sistema Se activa Cuando la canción Inicia Así que Eso es lo que Vamos a utilizar Pueden también Este Hablar Pueden interactuar En ese momento Y a la misma vez Cuando hablen Este es un Es un típico Típico Movimiento Pongan el filtro Como este Cuando vayan a hablar Al inicio De la canción Pongan el filtro A lo que es Sabemos Acá está el filtro Este Si lo hacen Con el Mouse Pues Van a tener que Practicar mucho Con ese Porque Eso Hace que No detecte La canción ¿Verdad? Eso sería Otro Otro Es que la canción Por ejemplo La canción Esta es 132 Tenemos que acelerarla Mínimo Mínimo 5 BPM Se escucha Un poco Un poco Rápida Pero es la única Forma de Evadir Eso Con la velocidad Del BPM Más El filtro Estamos salvados Yo hice la prueba Y si Me estuve Para no mentirles Me estuve Como 40 minutos Y funciona De maravilla Ese es el secreto Vamos a ver Un poquito Del ejemplo De la transmisión Para que vean Que si Me tomé el tiempo De realizarlo Para ustedes Bueno Quiero mostrarles Amigos Que realmente Si funciona Todo lo que Hemos hecho Les voy a mostrar Porque les voy a decir Que si funciona Miren Tengo más de media hora Más de media hora Transmitiendo Así que si funciona ¿Sabe? Una vez más Vamos a ver Yo he aumentado 5 5 más de la velocidad Y podemos mezclar Éxitos de hoy en día No hay problema No lo bloquea En lo absoluto Lo que es Perdón Facebook Vean Acá lo tenemos Estoy en vivo 35 minutos Solamente para hacer Esta prueba Al inicio de la canción Le ponemos un poquito De efecto Lo dejamos ahí Luego lo soltamos Todo funciona muy bien Oye Pero Si funciona bien Oye Un poquito de efecto Al entrar Supuestamente En esta época Solo están rastreando Por cuestión Del coronavirus Están nada más Lo que es Analizando Lo que son Música En inglés Por lo que suben video Así que en español Así que ahí lo dejo Una vez más Vamos a recargar Cuánto tiempo Llevo 37 Y puedo seguir Vemos que si se puede Mezclar lo que es En el Facebook Solo hay que tener Ciertas Precauciones El mejor de esta Fue en dejada Ok Llevo 37 Gracias por ver el video. 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 Gracias.